¡Hola! Bienvenido a NAMNumerología. Bueno, y hoy nos va a tocar ver un número muy particular, el 13 en el sendero natal, que ya te iba a pasar a explicar qué es eso. Pero bueno, vamos a hacer el chivo como siempre. Bienvenido a mi canal donde hablamos de numerología. Si sos nuevo, bueno, ya sabes, perdón, si sos viejito, ya que me venís siguiendo, ya sabes cómo es esto. Pero si sos nuevo, bueno, ya te voy contando cómo es. Antes que nada, acuérdate, dale un like si te gusta el vídeo o dale un dislike. Comenta si querés, si querés pedir tu nombre, porque bueno, últimamente mucha gente me ha escrito pidiendo su nombre o, por ejemplo, gente que me ha dicho, bueno, mi nombre es así, parecido a uno que vos hiciste antes. Bueno, me lo piden, ya lo vamos a hacer, lo vamos a ir subiendo. Te voy a pasar el chivo. Si querés comunicarte conmigo, acá te dejo las formas de comunicarte conmigo para hacer estudios personales, a través online, obviamente, o bueno, de manera presencial. ¿Cómo te conectas conmigo para hacer estudios personales? A través de estas formas, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, podés hacerlo por Skype o también a través de Zoom, que es otra aplicación que anda muy bien. Y bueno, un estudio numerológico completo donde está todo tu nombre generalizado con la fecha y ahí se ve todo. Pasado, entender el pasado, comprenderlo, el saber cómo estás viviendo hoy y cuáles son los vientos futuros que va a traer esta vida a la cual has venido a vivir, a experimentar, a aprender, a gozar de esta vida, pero bien, no desde el miedo, no desde la indecisión, sino ver cómo vencemos todas esas cosas. Otra forma que podés hacer es en la consulta express, algo que comencé hace un poco tiempo atrás, dado porque había gente que me preguntaba, a veces, un par de cosas. Me decían, mira, yo quiero saber qué me pasa en el amor, o qué me pasa con el trabajo, o por qué tengo tal problema de salud, que en numerología eso sale y se puede ver. No soy médico, no te puedo dar una solución, pero sí te puedo decir de qué emoción viene esta cuestión, ¿no? Que es un dolor de espalda, que es permanente y, bueno, qué sé yo, un dolor de cabeza, por ejemplo. Eso sale en los números, ¿no? O ciertas indisposiciones corporales que por ahí suceden y están encadenadas con una emoción está, hay algo que no está bien tramitado, ¿sí? Hay algo que está sucediendo a nivel emocional y eso en los números sale clarito. Obviamente, como te digo, esto no quita de que tengas que ir al médico y hacer un tratamiento, etc., o a un psicólogo o a un psiquiatra, pero a través de los números sí podés ver qué es lo que está sucediendo a nivel emocional, a nivel decisiones, a nivel cómo pensás, cómo sentís, cómo vivís cada momento. Entonces, bueno, la consulta express son tres preguntas. Obviamente tiene un costo mucho menor al costo del estudio numerológico y, bueno, y también a través de las mismas vías de comunicación que acá te dejo nuevamente. Si estás en Argentina lo podés abonar online a través de Walla, a través de Mercado Pago o, bueno, a través de una caja de ahorro sin ningún problema. Lo mismo si estás en el exterior o a través de PayPal también. Así que, bueno, si querés hacer tu estudio numerológico, como mucha gente se hace a través online, o bien, o bien, si estás acá en Argentina, quizás cerca de Oro Verde, Paraná, Entre Ríos, donde yo vivo, lo podés hacer de manera presencial. Bueno, vamos a ver qué es este tres que aparece acá. ¿Dónde está? ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo lo busco? Bueno, está en el sendero natal. ¿Qué es el sendero natal? Es la suma de tu día más tu mes más tu año de nacimiento. Volvamos a un principio. Acordate que no solamente de los nombres salen números, sino que también tomamos la fecha de nacimiento. En este caso, vamos a ver tres ejemplos de cómo sacamos el sendero natal y vos después sacarás el tuyo y a ver si tenés un tres. Por ejemplo, si naciste un uno del uno de mil novecientos noventa y nueve. O sea, el primero de enero de mil novecientos noventa y nueve. Por lo tanto, el primero de enero de todos los años va a ser tu cumpleaños. Si sumas uno, en este caso, o sea, el día uno más el mes uno, eso queda igual, no se reduce, no pasa nada. Pero mil novecientos noventa y nueve lo sumas y te va a dar un veintiocho. Ocho más dos es diez. El cero en esta técnica no lo usamos, así que quedará en uno. Así que ahí tenés tres unos, te va a dar un tres. Ahí tenés un sendero natal tres. Bien, si naciste un seis de abril, o sea, del cuatro de mil novecientos cincuenta y cinco, por ejemplo, bueno, vos tenés seis, queda seis, el cuatro queda en cuatro. Mil novecientos cincuenta y cinco, si lo sumás, uno más nueve, más cinco, más cinco te va a dar veinte. Por lo tanto, el cero, de vuelta lo sacamos, tenemos seis, más cuatro, más dos, que te va a dar doce. ¿Sí? Bien. Uno más dos, tres. ¿Está? Bien. Vamos ahora a la última fecha de ejemplo. ¿Sí? Estos son ejemplos. Los inventé yo acá, así, en un ratito. Agarrar una fecha y bueno, hasta que te dé más o menos el tres y listo. Pero por ahí es tu fecha, por ahí coincide. ¿Está? Bueno, veintisiete del cero ocho, o sea, de agosto de mil novecientos setenta y cinco. ¿Sí? Veintisiete. Dos más siete te da nueve. El ocho queda igual. Mil novecientos setenta y cinco te va a dar un veintidós. El veintidós, si lo reduciste, queda en cuatro. Por lo tanto, te queda nueve más ocho, más cuatro. Nueve más ocho, diecisiete. Más cuatro, veintiuno. Uno, dos más uno te da tres. ¿Sí? Bueno, estos son ejemplos de cómo sacamos el sendero natal. Para los que son nuevos, y si no viste después, acá arriba en las tarjetas, te voy a dejar un video donde yo explico la significación de cada número en general. ¿Sí? En general. ¿Qué significa cada número? Después, en un estudio numerológico, por ejemplo, se sacan dieciocho números. Y de acuerdo al lugar que tienen, tienen una determinada importancia. Por ejemplo, no es lo mismo el tres acá, que si el tres estuviera en alguno de los nombres, es, qué sé yo, en las consonantes o las vocales. Tiene como el mismo perfil, pero bueno, un costadito diferente. Acá, en la fecha, el sendero natal, ¿qué es lo que se ve? Vos me dirás, bueno, listo, saqué mi fecha, me da un tres. Bueno, ¿qué significa este tres? Esto de que esté acá, por ejemplo. Porque también en un estudio numerológico, la fecha, el día, marca muchas cosas. Por ejemplo, marca ciertas herramientas que trajiste a la vida. El día y el mes va a marcar otra cosa importante que tiene que ver con tu infancia. Con la infancia de cualquiera, ¿está? Ahora, la suma del día, del mes, más el año, que se llama sendero natal, por ponerle un nombre, le pusieron este nombre, los que hicieron esta técnica, bueno. ¿De qué habla? Habla de cómo te relacionás vos, con vos primero, y con los demás, desde lo emocional, desde lo afectivo, desde los sentimientos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, y de este tema voy a hablar en un video, de estos videos sorpresa que yo voy largando por ahí, diferencias entre lo que son las emociones y los sentimientos. La emoción es algo pasajero. Los sentimientos tienen mucho más que ver con nuestra alma, con esta luz que tenemos adentro, de lo que somos realmente por dentro, que somos luz, somos energía, bueno, o nuestra alma, si querés. Pero, los sentimientos son, por decirlo así, más nobles, más puros, tienen que ver más con la esencia. Acá, en este número, no es que no se hable de sentimientos, sí, pero acá tiene mucho que ver las emociones. Por eso, el cómo me trato a mí mismo, y cómo trato a los demás, es importante. Y hay que ver cómo te tratás a vos. ¿Qué dice el 3? Bueno, primero, el 3 significa expresión. Todas aquellas personas que tienen un 3 acá, tienen un mundo interno expresivo muy fuerte. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que sienten muchas cosas al mismo tiempo, a veces. Cuando digo a veces, es porque lo refrenan, a eso me refiero. O sea, el 3 es expresivo, internamente y a veces externamente. El 3 es la búsqueda de la verdad propia. Y después voy a ir a este tema más en profundidad, más al final del video. Pero, básicamente, aprender a ser expresivo significa aprender a expresarme a mí mismo. Pero primero tengo que saber, algo importante, tengo que saber qué es lo que quiero. Y acá está el gran drama del 3. Porque al 3 le gustan muchas cosas. Por ejemplo, si es una chica y le gustan los chicos, bueno, por dar un ejemplo muy típico, capaz que le gustan dos o tres chicos al mismo tiempo. O si es un varón y le gustan las mujeres, bueno, lo mismo. De pronto le va a gustar charlar con una, pero le gusta el cuerpo de la otra, pero le gusta la cara y el pelo de otra, o le gusta la inteligencia de aquella chica, y como que siente cosas por eso, porque es emocional. Bueno, esto es muy normal del 3. Con las emociones, mezcla las emociones con los sentimientos, que como ya dije, no es lo mismo. Pero hay algo que es fundamental del 3. El 3 cuando está acá también marca que es muy posible que en la familia donde nació haya habido una tendencia, de los adultos, obviamente, o de la gente que estaba alrededor, como de cohibirle o de hacerle difícil esta cosa de la expresión. Como que de chico, él quería decir lo que sentía o quería decir lo que pensaba sobre algo y de pronto sentía que no había alrededor de él la confianza necesaria para hacerlo. Voy en la explicación fácil y a un detalle. Un ejemplo con un detalle. Cuando viene un niño con un dibujo, por ejemplo, y los adultos le dicen ¡Ay, qué lindo árbol que hiciste! Y el niño dice ¡No, no, es un árbol, es un perro! O un gato o cualquier otra cosa. Entonces los adultos le dicen ¡No, no, pero fíjate que acá hiciste un tronco y esto parece una rama! Y el niño dice ¡No, no, no, es un perro! Le dice el nene de, no sé, de jardín, de cinco años, de cuatro. Y el nene está convencido de lo que dibujó ahí es un perro. Pero el adulto lo corrige y lo corrige. Bueno, llega un momento que el niño dice ¡Bueno, mamá, sí! ¿Sabés qué? Todas las veces que yo quería dibujar algo te dibujo un árbol o te dibujo cualquier cosa y te digo que es un árbol a vos así que vos te quedás contento. ¿Se entendió la idea? Bueno. Eso fue lo que le pasó a este tres. En general es muy posible que esté rodeado de gente que puede ser la familia o también en todos los ámbitos que se relacionen donde esta actitud de los demás a él le molesta mucho. Esta cosa de que no me dejan expresarme, no dejan siento que no tengo la libertad de expresarme como yo quiero. Eso sería la primera cuestión del tres. Por eso te expliqué al principio que una de las características del tres es aprender a buscar su verdad. ¿Por qué? Porque le cuesta mucho. Le cuesta mucho decidirse. Le cuesta mucho decidir la carrera que va a querer hacer el día de mañana. Le interesa todo. es muy alegre en general. Es una persona que le gusta tener amigos, que le gusta divertirse, que le gusta la sociabilidad. Pero, ojo, como muchas veces no sabe lo que quiere, a veces te va a decir mira, viernes, listo, nos juntamos con los chicos o con las amigas en tal lugar y el tres ahí va a rechocho mandando whatsapp o escribiendo por messenger y diciendo sí, sí, bárbaro, yo voy a ir. Media hora después le está contando a una amiga que no sabe si va a ir o a un amigo mirá, no sé, porque viste que está por llover o hace mucho calor o mirá, justo empezó una peli que yo quería ver y bueno, empezamos a las vueltas. Empezamos a las vueltas. Esto tiene que ver porque el tres tiene la enorme capacidad de encontrar su propia verdad, pero debe aprender, debe aprender a escucharse a sí mismo, debe aprender a ir hacia adentro y decir, bueno, qué es lo que quiero hacer y hacerlo porque es muy típico del tres esta cosa de entrar a dar vuelta y no hacer nada. Ah, sí, mirá, me iba a ver la película pero resulta que después vino una amiga y nos pusimos a charlar y dijimos que íbamos a cocinar y al final terminamos no sé, saliendo a caminar entonces no miramos la película no cocinamos pero salimos y caminamos y en el medio nos encontramos con que no sabíamos qué hacer y nos ponemos acá y así. Está en esa especie de que, bueno, voy, no voy y a veces termina haciendo cosas que no quiere. ¿Por qué? Por esta indecisión de que le cuesta encontrar encontrar su propia verdad y al estar indecisa o indeciso este tres al estar indeciso termina haciendo cosas que a veces no quiere en el fondo no quiere y entonces vienen los enojos acá viene la otra parte muy interesante del tres se enoja rápido no sé lo que se enoja rápido sino que a veces se va de boca como decimos este acá los latinos no, o sea se enoja y dice cualquier cosa que quizás ni siquiera la ha pensado le sale decir cosas y de pronto ofende o dice barbaridades o dice cosas desubicadas y esto tiene que ver este enojo tiene que ver porque en el fondo se está dando cuenta que lo que hizo no era lo que quería hacer lo repito porque es importante lo que hizo no era lo que quería hacer entonces se enoja con ella misma o con él mismo y a veces de un momento a otro reacciona de forma hasta violenta con los demás que no tiene nada que ver con sus decisiones no sé si quedó claro pero este es el tres enorme en su capacidad de disfrutar de la vida enorme en su capacidad de ir por lo que realmente quiere hacer pero esta duda que anda dando vuelta y que siempre lo tiene con que si, si, si lo voy a hacerlo y después no lo hace da vuelta se pierde y cuando se dio cuenta que está haciendo algo que no era lo que quería se termina enojando con el mismo y con el mundo y con Dios y con el Papa y con el Presidente de la Nación y con el carnicero de la esquina y así todo por qué ¿sabes por qué? porque se deja llevar a veces por la emocionalidad porque se deja llevar por lo que los demás le dicen y lo más importante se olvida de pensar y de sentir quien quiere ser realmente el 3 tiene la capacidad de ir hacia adentro y de buscarse y no traicionarse ojo cuando uno dice no traicionarse a uno mismo tiene que ver con esto con escucharse y no seguir cualquier historia que anda dando vuelta por ahí que alguien te dé un consejo que alguien te dé una idea siempre es bienvenida siempre en la vida de cualquiera ¿cuánta gente hubiese querido tener alguien a un lado que te dé un consejo en un momento importante? qué bueno que es eso pero eso no significa que lo hagas significa que está bueno que suceda está bueno que alguien te dé una idea para aclarar adentro tuyo alguna cuestión pero eso no significa que sí o sí te vas a hacer eso bueno el 3 lo confunde todo justamente porque cuando vos sabés lo que querés bueno escuchás a los demás con tranquilidad con cierta paz interna por decirlo así y después decís bueno sí sí lo que me dijo la verdad que está bueno quizás lo haga quizás no o quizás tome alguna idea de esto genial ahora cuando el 3 está confundido no sabés quién es le dicen bueno mirá este vos querés ser pintor sí bueno no mejor dedícate a la mecánica viste porque no 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 yo te veo con capacidad pero la mecánica el tipo deja de dibujar y pintar que era lo que más amaba en la vida y se pone a estudiar mecánica ¿por qué? porque alguien le dijo que bueno ese es el 3 cuando está desubicado cuando no sabe quién es y lo peor es que lo peor es que lo siente adentro siente que quiere ir para determinado lugar pero no se escucha no se hace caso empieza a seguir todo lo que le dicen los demás y no se sigue a sí mismo ¿no? ese es el y lo mismo pasa en la mayoría le va a pasar con los afectos le va a pasar con el trabajo le va a pasar con que ay me compré una casa pero para qué me la compré si al final tiene 5 habitaciones y no me va a servir no mejor la voy a vender y me voy a comprar un departamento y así y así y así ese es un 3 cuando no sabe lo que quiere empieza una carrera la deja sigue y esto tiene que ver con que la emocionalidad las ganas de expresarse son tan grandes pero el tema es que si no sabe quién es va a seguir cualquier emoción del momento y no se va a escuchar desde adentro no se va a decir bueno yo realmente quiero hacer tal cosa bueno voy por eso voy por eso que quiero que me hace bien que me hace feliz que me hace pleno que me hace sentir bien en la vida cuando el 3 aprende esa lección pero ojo cómo la tiene que aprender haciendo no diciendo porque el 3 es muy de hablar muy habla mucho muchísimo y da 10.000 explicaciones pero a la hora de las acciones no lo hace se queda en el medio por eso digo típico del 3 empezar una carrera y no terminarla y empezar otra y hacer un cursito pero no me faltaron cuatro materias para terminar y claro no termina porque cuando uno termina algo significa que se terminó un ciclo y se abre para seguir otro ciclo los ciclos hay que terminarlo lo mejor posible en todos los sentidos ¿no? en lo emocional en lo relacional en el trabajo hay que terminar ciclos ¿no? esta terminación de ciclos que no significa que no se vuelva a abrir ese ciclo no bueno pero cerrar una historia cerrar una cuestión para poder continuar con otra a veces uno tiene que reabrir cosas del pasado para poder solucionarlas digamos ¿no? así que bueno este es el 3 este es el hermoso y querido 3 que sabe adentro sabe bien lo que quiere pero le cuesta tanto sacarlo afuera porque se confunde con el afuera mira mucho para afuera y no para adentro ¿si? bueno este fue un número más en la numerología agradezco a la gente que se ha suscrito y bueno vamos a seguir teniendo más videos mañana mañana vamos a tener un video sorpresa de un nombre que me han pedido así que este bueno no te pierdas seguime dale like compartilo y te estoy esperando para más videos nos vemos en el próximo chau